Buscar en lo cotidiano y lo visible aspectos que pertenecen a esa otra dimensión que es difícil de percibir. Empieza una búsqueda que puede extenderse toda la vida. Un momento de experiencia de yo convertirme en ese santo. Fotografía es como una manera de salir del mundo. Es pura alquimia, es como esa transformación de los elementos. A la vez es como la transformación de uno mismo. Para encontrar eso que todos en algún momento buscamos y que es el yo. Eran mis Frankensteins, eran mis pedazos de mí transformándose en algo nuevo. Una mirada a lo insignificante que somos en este paso.